Reímos y lloramos, caemos, nos levantamos, disfrutamos lo bueno, aprendemos de lo malo Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo, aunque tengamos los ojitos re que estén vendados Y yo te entiendo porque también lo he vivido, el mundo está lleno de gente que camina sin sentido Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo, que valga la pena entregarle tus latidos Ya sea para procrear o hacer amigos, pero si a ver vamos, nos vamos tal cual como nacimos Solitario, sin joyas